estamos llegando ya a uno de mis lugares favoritos de aquí de Georgia el río, el río de Bengo, le vamos a llamar así, aquí va el viejo conmigo hola amigos bueno, el plan de hoy día va a ser de venir, pescar este río a ver si podemos capturar unos cuantos stripe bass por ahí walleyes tal vez, tal vez trucha qué hermosa está esta onda está perfecto, veníamos preocupados porque ha estado lloviendo los últimos días ha llovido casi todos los días acá en Georgia como siempre está lloviendo acá y pensábamos que el río iba a estar más alto, que iba a estar más sucia el agua pero se mira muy muy bien lo único que no se ve también es que no hay sol y nos va a tocar tal vez más tarde meternos adentro del agua y esa agua está muy muy fría y si no hay sol se va a poner más más fría todavía pero bueno señores a ver, estos son los sacrificios que tenemos que tomar cuando andamos pescando quédense con nosotros en esta aventura estamos a punto de llegar ya y ustedes ya saben lo que se viene nos vamos, nos vamos, nos vamos de pesca hoy día el plan es de poder capturar algo bueno, capturar carnada después ver si capturamos algo igual trajimos señuelos también para ver si capturamos algo con señuelos pero aquí en este lugar les gusta mucho la carnada vamos a tratar de capturar algo como les digo y hacer un captura y cocina para ustedes muchos de ustedes han estado pidiendo eso aquí en el canal así que hoy día trajimos la receta súper secreta de este hijo de la guayaba que es lo primero que él hace miren, miren, miren ese barco les voy a contar algo a este amigo este amigo es adicto a la pesca lo primero que él hace cuando él llega aquí no es bajar las cañas, no es bajar las cañas, nada de eso él saca su única caña, la única que trae y se va y empieza a tirar rapidito y deja que yo saque los cañas y que saque todo y ya cuando él ha agarrado uno o dos ya viene a ayudarme pero el man le pica las manos siempre por venir y empezar a tirar pero nada señores, muy contentos que nos estén acompañando una vez más, por favor regálenos muchos likes suscríbanse al canal si no están suscritos vienen muchas cosas por si no se han dado cuenta estamos trabajando con alguien detrás de la cámara así que en este momento viejo por favor saluda ahí eso, ahí está por favor si han notado una diferencia en los videos, en la calidad en cómo están editados es porque tenemos un genio detrás de la cámara que nos está ayudando así que por favor regálenle un like al viejo también bueno señores ustedes ya saben lo que se viene nos vamos, nos vamos, nos vamos de pesca no solo el bengu está enfermo con la pesca sino yo también así que antes de bajar los kayaks y cualquier otra cosa vamos a bajar la pura caña con este señuelo acá un señuelo superficie y vamos a ver si podemos capturar nuestro primer pez de la mañana wow, está bien bajo el río hoy vamos a ver cómo está el agua oh, no está tan fría yo pensé que iba a estar más fría esto está de locos primera vez que miro el río así debajo y no es que sea bueno, aquí es donde comienza el río este es la presa pero primera vez que lo veo tan bajo está muy bueno para nosotros no sé si para la pesca sea lo mejor a veces cuando hay más corriente o cuando el río está más alto es mejor pero para nosotros está chévere miren donde anda el bengu y el agua no está tan fría como yo pensé que iba a estar está bastante calientita así que vamos a ver estamos tirando señuelos superficies el bengu está tirando un fluke yo estoy tirando un tap water paseante primero señores no sé qué es creo que es lovina no estoy muy seguro uh stripper dinner we got dinner baby miren esto señores jajaja 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 de nosotros jajaja apenas abrieron la compuerta apenas hace como tres minutos las abrieron y se activó esto y eso pasa cuando las compuertas las abre empieza a salir mucha mucha corriente y se activan estos depredadores miren teníamos como 20 minutos de estar tirando ahí y no no habíamos tenido ningún pique nada apenas se activaron las compuertas y miren primero chulada con el tumbado del viejo este señuelo es muy muy bueno creo que es tumbado no me recuerdo cómo se llama pero es de los señuelos de mi amigo héctor chulada miren esto ahí está miren esto chulada señores perfecto bueno lo que voy a hacer ahorita es que lo voy a desangrar y sacarlo de su miseria lo que hago es con la navaja le corto las agallas para que se desangre y así mismo la carne sepa más bien y así mismo el pasa de su miseria lo más pronto posible este tamaño está perfecto para comer está como de unas 45 libras quizás más o menos está un poquito flaco pero largo chulada miren qué hermoso estos peces lindísimo bueno ahorita lo saco a su miseria vamos a seguir pescando pero por lo menos pero por lo menos ya el almuerzo lo tenemos ya listo señores ya estático ya estático y ahora en un día lo que mencionó es que estábamos tirando unos de regreso porque miren todos los que sacamos Hace rato sacamos tres Y me dice, oh déjalos ir si quieres Ahorita voy a sacar como unos cien Y yo le digo, no te creo Miren esta onda Yo creo que Digamos que tenemos suficientes Digamos que tenemos suficientes Yo creo que tenemos suficientes señores Miren esta onda Tenemos que ir rápido para meterlos en el otro bote Para que no se mueran Y si con esto no sacamos nada Es porque somos maletas Bueno, tal vez porque no hay peces Pero creo que si vamos a sacar algo Como que no están muy muy activos Si los vimos allá arriba Pero ahorita están dejando ir bastante corriente Tal vez no sea tan fuerte Como para que podamos entrar allá un rato Y tirarles ahí las blugios Vamos a ver si hacemos eso ahorita con bengo Por lo menos el almuerzo pues ya lo tenemos Pero si queremos capturar por lo menos Uno, dos, tres más Nada más que si, está un poquito complicada la cosa No están tan activos estos peces Llegamos aquí temprano pensando de que iban a estar activos Pero pues no se han activado Pero esto puede cambiar de la noche a la mañana A veces hemos estado aquí cinco horas Y nada, nada, nada Y en veinte minutos se activan Y empiezan a comer Y sacas uno tras otro, tras otro Así que ojalá que eso sea lo de hoy día Y pues nada, lo estamos disfrutando de todas maneras El agua, yo estaba bien preocupado por esta agua Que iba a estar fría Pero en realidad está bien, no calentita Pero está, 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 está a gusto ¿Qué? ¿Tiene algo que cae? No, está a comer Oh, ¿tiene algo? Oh, sí, sí El bengo tiene uno Oh, sí, bengo Oh, dude Oh, dude That's a nice one, bro What the heck That's a nice one Oh, he choked it Really Yeah, he choked it What was it? Bluebjot? Yeah, yeah Really Wow Choked it Se comió el Bluebjot Se la llevó hasta dentro No se mira No se mira Este, este probablemente lo vayamos a tener que sacrificar también Porque pues se metió todo en la suelo hasta adentro Oh, you got flyers? Yeah, I got flyers Good, good, good El bengo dejó sus flyers la otra vez en mi casa Y tenía como un mes pidiéndome esas benditas flyers My favorite flyers, man Pero sí, lo vamos a tener que sacrificar a este amigo Porque se lo, se lo trago todo hasta adentro Pero aquí hemos estado tirando y tirando y tirando Y ahorita literalmente que hace como 10 minutos How long ago you started throwing like bait? Like 5 minutes ago, right? Not too long Like 3 casts? Yeah, como 3 tiros Como 3 tiros hizo Y miren esta onda Show it to the camera Miren esta onda Acabamos de tomarnos una foto para Instagram Vaya a seguirnos Señor Bass Fishing Pueden seguir a bengo también Aquí se los dejo en la pantalla Miren lo que está haciendo este man Lo está quemando de los dos lados Le está quemando el pellejo Y le está quemando la carne para que se dore Y después lo vamos a meter en papel y aluminio Le va a echar el resto de la receta ahí Pero esto solo le eche un poquito de sazón arriba Y lo está quemando de los dos lados Para que quede dorado Y ya después va a ir al papel y aluminio Para quemarlo arriba de las brasas Y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo Miren esta onda Cerrarlo Y prácticamente Va a ir Encima de las brasas Y esto va a ir encima de las brasas Ahí El paquetito Miren Esta onda What is in this? Like 20? Green onion Cilantro Cebolla verde Ajo Jalapeño Ajo también Limeo Hierba de limón Y usualmente le pone también cebolla también Este es el pequeño que hizo asado Esta riquísimo Con la cebollita Este está rico Pero ya le dije que se lo acabe a él Porque yo quiero este de acá abajo Ya puedo oler esto Miren esta onda Ahí se está hirviendo ya Este fue el primero que cocinamos Y creo que ya está casi en el punto Creo que ya está listo Ya estuvo acá como unos 20 minutos Para que los sabores se le metan a la carne En realidad el pez no necesita mucho tiempo para cocinarse Lo puedes cocinar bien rápido No necesita tanto estar en el fuego Pero esto es más como para que las especies se le metieran Adentro de la carne Y pues nada Vamos a comer Miren esta onda A ver Miren esta onda No me lo voy a No lo voy a probar ahorita Porque está bastante caliente Pero Carne Pura Y sin ningún hueso Gracias a Bengo Porque él los fileteó Mientras yo estaba haciendo la fogata Él estaba fileteándolo Pero miren esta onda Muy saludable Mucho verde Wow, dude That's amazing, bro Oh my God How is it? It's good? It's like Chinese food, bro But in fish Está riquísimo esta onda There's another spoon there Okay It's hot We're cavemen, man We don't need spoon Money Riquísimo esto Que rico esta esta onda No necesita acompañantes Íbamos a traer arroz Pero se nos olvidó Se le quemó la arroz Venga Pero en realidad No necesita acompañantes Está muy muy rico Riquísimo Riquísimo Señores Tiene los jugos ahí De limón y todo Miren eso ahí Lo vamos a mojar Wow Dios mío Este man Se pasa Se pasa Uno de los mejores Cocineros Que conozco Lo que me acaba de decir Es que gracias Por haberle sacado la sangre Al principio Cuando uno le saca la sangre A los peces Saben muchísimo mejor Muchísimo Muchísimo Así que es una costumbre Ya cuando Sabes que te lo vas a comer Y lo vas a cocinar De una vez Cuando lo agarres Sáquale las agallas O cortale las agallas Así se le sale la sangre Inmediato Porque cuando él está vivo Y ya está Como queriéndose Mover y todo Cuando él hace esa fuerza La sangre le sale Y le sale Y le sale Y prácticamente Se le sale La mayoría de sangre Y ya no le queda Nada de sangre En la carne Miren esta onda Estos son los cachetes Los cachetes Del pez Acaba de sacarle una Bueno Del striper Está blandita La carne Pero miren Miren Acaba de hacerlo Solo levantó Acá Y miren esta onda Está blandita La carne Pero Si sabe un poquito Más a pescado Porque no tiene Sazón Ni nada Si te sabe Como un poquito No es que no esté Cocinada Ni nada Pero si sabe Un poquito Más a pescado A Bengo le gusta También las aletas Miren Estas son las aletas De enfrente Y eso es como Más la Como la gordura This is kind of Like fat Ryan A little bit Es como gordura Que tienen acá Miren eso Miren eso Wow Mmm My favorite Ahí está Cachetito Lo quieres Viejo Oh How much And You pay me One hundred W条 Oh saben siempre que hacemos los retos y el perdedor se come los ojos este ojo está cocinado quiero probarlo nunca he comido ojo de pescado y me dijo que si me lo como todo me va a regalar me va a regalar uno de sus señuelos esto los hace Bengo con este caturón striper hoy día y este es hace como una semana es uno de los primeros que acaba de sacar así que por este señuelo me voy a comer mira ahí abajo mira bueno pero este señuelo vale la pena lo mordí está medio salado esta onda se siente como salado ligoso y bueno señores espero les haya gustado el vídeo de hoy por favor regálenos un like aquí se acaba esto estuvo buena la cosa aquí en el río hoy día tuvimos varias oportunidades de capturar más peces lastimosamente pues no hubieron tantas tantas capturas hoy día pero eso es lo que pasa cuando vienes a estos ríos de vez en cuando pueden estar súper súper encendidos los peces de vez en cuando no van a estar así pero por lo menos las capturas las tuvimos la comida la hicimos muy muy rico una vez más gracias al bingo de bengos si quieren si quieres seguirlo abajo les dejo el instagram de él para que vayan y lo sigan si quieren ordenar sus señuelos ahí por instagram le pueden mandar mensajes él hace unos señuelos muy buenos que son los swing bay grandes y nada señores muchísimas gracias y nos vemos en la próxima no se preocupen el fuego lo apagamos nuestra basura se va con nosotros siempre acuérdense de cuidar sus lugares de pesca